Estaban 15 minutos final, pero... ¡Pero, tío! ¡Pero que no estaba ahí! ¡Mierda, tío! Hola a todos, aquí estamos en el tercer episodio de Handcraft Series Y vamos a dedicar este vídeo a PvP Y hacer chorradas en el servidor Como trolear un poquito, ¿no? Me gusta ¿Por qué soy un clon, tío? Soy un clon ¡Soy un clon! ¡Yo que soy, tío! ¡Yo que soy! ¡Vamos a la batalla! Bueno, nos hemos dado superpoderes, darío yo, ¿vale? Para que no lo sepa, tengo un super speed y super jump Y una de carbón con retroceso nivel... ¿Qué? Una de carbón con retroceso nivel 20, nada más y nada menos Bueno, para que no lo sepa, nos hemos dado super speed y super salto, super jump durante mucho tiempo Tenemos un montonazo de tiempo para hacer el tonto Bueno, tú ya estás en el de arena, ¿no? Sí, estoy dentro Vamos a echar una pelea super épica, super saiyan Pobre serrador se ha hundido ¡Pobre Carlos! ¡Carlos! ¿Por qué te hundes, Carlos? ¿Por qué te hundes, Carlos? ¿Por qué te hundes, Carlos en el mar? ¿Por qué...? Bueno, venga, voy para allá, voy contigo ¡Darío! ¡Maríaaa! ¡Mierda! 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 ¡Mariaaaa! ¡Mariaaaa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy Ahí va ¡No! Sí Espérate, me pone ¡Ay, caí en agua! ¡No me he muerto! ¡Capullo! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Sí, no! ¡Capullo! A ver No, y para encima doble, ¿sabes? Es que era para pegarte así O sea, para pegarte así ¡No me mate! Anda, tío, ya te vale, en serio Ya me vale, ¿qué? Porque es que te quedaste parado para pegarme Hay uno que quiere Caña, quiere Super Saiyan Punch También Mega Super Saiyan Punch ¿Quieres una pelea épica Super Saiyan? ¡Mierda! No me dio velocidad, tío Un pie de carbón que eres mega pelea épica ¡Pfff! Pero voy otra vez Tengo el Poké Nap, por si alguien no lo sabe Aparte de tener OP ahora... Me encanta la Poké Nap, al máximo Para pegar palizas Venga, vamos El Poké Nap... ¡No, no, no! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡No, no, no! ¡Esta vez nos vamos a otro! ¡A otro! ¡A otro! ¡A otro! ¡No, no! Es que hay aquí uno que se llama Pandita Que quiere pelear Venga, venga, saco el Pandita ¡Pandita! ¡Hasta luego, Pandita! Venga, a ver, wey ¿Pero qué? ¿Pero qué? Al de bosque Venga, al de bosque ¡A ver! ¡Brr! ¡Nyaa! ¡Pum! ¡Brr! 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 ¡Torpe! ¡Me ahogo, tío! A ver, vamos, venga, vamos Al de bosque Al de bosque Al de bosque Vamos Al de bosque Sí, pero es que aquí no te puedo tirar Me han mandado tomas por culo, tío Aquí no te puedo tirar ni nada, ¿sabes? Me he tirado, me he tirado Madre mía, me he caído con seis corazones Me he tirado con seis corazones Lola, lola, que me habéis bugueado Me cago en No, espérate, déjame que coma No te veo, no te veo A ver, ¿quién quiere que le pique la cabeza, tío? Porque Le voy a picar la cabeza a alguien, eh No es por nada Mierda, a mí que voy para abajo A ver, ahí Te pico la cabeza, te pico la cabeza Ahí va, ¿dónde está? Te pico la cabeza, te pico la cabeza Es que el carbuncito no vale para nada, eh Es que el carbuncito no vale para nada, eh Es que el carbuncito no vale para nada, eh Es que el carbuncito no vale para nada, eh Me jada, tío Cuidado, te doy yo también Tío, es que normal, no tenía speed Que es que nada, hostia No, tío, no, tío Y sigo votando Me muero y sigo votando No, pero es que no mola en el de hierba tener esto, tío A ver, pues vámonos Porque es que te hace daño, te hace daño ¿Vamos al de agua? Eh, ah, pues vale Pero esta vez, eh... Bueno, sí Bueno, espérate A ver... Pa, 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 pa por favor hola tío que me esta un poco en cajita jajaja de nada venga te loco oigo 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 ni caigo no te veo tío no te veo hola te aqui no 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 que pasa loco que hace este hola que esta haciendo bugs esta haciendo el bug de la plantacion de 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 no 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 a ver jajaja 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 esta prohibido no baja la cantidad de dinero que te da policia trote va a detener jajaja 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 Se ha desintegrado, espérate Espérate Dile pues no aproveche bugs Está en casa, está en casa Dos, uno Pa' fuera Pa' fuera, bicho Pa' fuera, burra Mira, mira, mira Calla, calla, calla Otra vez, otra vez, otra vez Cállate, cállate, cállate No, 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 tío Está aquí, está aquí, o sea, se hace Típica de casa Tío, venga ya, socio, eso no vale Tío, soy tonto Hola, Dario Yo soy tonto, tío ¿Qué pasa? Hola No le veo, no le veo No le veo Se ha ido pa' la estralla ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! Te estoy metiendo la espada, tío Mira, te estoy metiendo la espada ¡Gol! 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 ¡Me apuñaste! ¡Gol! ¡Muerto! ¡Gol!